Lidia Guzmán Lidia Guzmán Claro, nosotros hemos tenido, bueno, niños que llegan acá en distintas etapas musicales, yo podría ser. unos que llegan sin saber nada, nunca habían tocado el instrumento antes otros que llegan un poquito más avanzados bueno porque en los colegios ellos se interesan más la música como hay otros que no entonces llegan niños que saben un poquito, entonces nosotros los evaluamos y los dividimos por etapas de iniciación, de intermedio y unos que son más avanzados, bueno ahora tengo un niño que tiene cuatro años y él como está recién iniciándose y también las manos del niño son muy chiquititas para el tipo de instrumento, entonces tratamos de adecuarle un instrumento en este caso al Benjamín que está ahí con la flauta traversa entonces bueno para mí gratificante ver que los niños tan chiquititos ya estén interesados, entonces esos reflejas que a la larga van a ser músicos bueno porque empezaron de muy chicos yo creo que lo inspiro les muestro videos, a veces les muestro grabaciones solamente de audio en este caso a los niños de saxofón les muestro un saxofonista con un sonido para ellos imitar, entonces ellos se empiezan a enamorar más de instrumentos y del tipo de sonido que el instrumento, lo mismo pasa con los clarinetes y con los flautas flautas traversa, la expectativa, los más grandes ya me gustaría verlos tocar en un grupo grande orquesta, los avanzados así tanto de iniciación igual después de un largo recorrido porque este camino de la música y el aprendizaje no termina nunca uno como músico, en este caso me voy a poner yo de ejemplo yo todavía no termino de aprender lo que es música, todavía me falta o sea, la música hoy en día ha roto esquemas entonces cada día se va poniendo más difícil y hay más competencia